Aquí estoy para enseñarles lo que viene siendo el molde que yo uso para responder preguntas que me han hecho muchas lindas personas que han visto mi canal, así que este es mi molde, ya lo tengo aquí listo preparado ya calentando el aceite para empezar a hacer mis muñuelos. Este es mi molde, como lo ven ya está bien requemado también igual lo que es el sartén, porque ya lo tengo yo por años, como por más o menos 11 años lo tengo ese molde y ya no lo he podido conseguir igual, ya no lo he podido conseguir igual y este mucha gente me pregunta y como quisiera conseguirlo para poder proporcionárselos, pero voy a intentar, voy a seguir intentando porque si he estado intentando buscarlo, hay una persona que me habló por el, que me mandó mensaje por el mes, por el, perdón, por el YouTube y me dijo que en Amazon se consiguen, entonces yo ya lo busqué en Amazon y en Amazon se encuentran lo que es todos estos chiquitos, yo estos chiquitos yo no los compré en el Amazon, los compré en un flea market, en diferentes días los compré y unos ya estaban usados, otros ya estaban nuevos, estaban nuevos, miren estos están nuevos, pero este es mi otro molde, yo tengo dos moldes que uso, miren, lo que me abarca la mano es el molde y este es el ancho, es una pulgada de ancho por 5 de largo, porque me han preguntado cuánto es lo que mide, hay unos videos que hacen de buñuelos de viento y dicen que está muy delgadito el, el, el buñuelo y si, si está más delgadito, se ve que es más delgadito que este y ya los he visto esos, esos moldes aquí, esos moldes también donde yo vivo se consiguen donde quiera como por 14 dólares los he visto y en, en, por como he estado buscando este porque este es el que me piden que lo quieren conseguir, entonces yo ahorita ando en busca de este, el igual a este para podérselos vender o mandárselos como sea, si yo lo consigo yo quiero hacer eso, entonces ahorita donde quiera venden ese otro molde que está muy delgadito, que es muy común en los videos de YouTube de los buñuelos de viento y ese la verdad yo no lo compré porque a mí no me gusta, no me gusta porque se ven muy chiquitos, muy chiquitos, muy chaparritos, muy, muy flaquitos y aunque esto no sale tan, tan grueso, si salen delgaditos como debe de ser un buñuelo de viento, pero el, el molde está muy bonito y salen muy bonitos, muy anchos, muy, muy diferentes a los demás, entonces este tipo de, la persona que me dijo que, que los consigue, se consiguen en el, en el Amazon por, como Iron Rosette, no sé cómo pronunciarlo la verdad, pero así se busca, no me gustan a mí, miren, están chiquitos, se batallan mucho más para hacer buñuelos, pero háganle el try, todo esto lo pueden conseguir ahí en el Amazon, los venden por cajita o no me acuerdo, la verdad yo los busqué, pero cuando vi que eran todos estos que yo tenía, no me interesé en buscarle, ustedes búsquenlo, cómprenlos y hagan el, háganle el try y, y este, tal vez a ustedes si les convenga hacerlos así chiquitos, a mí no me gusta, te quita mucho tiempo estar haciendo puros buñuelitos chiquititos, batalla uno más, a mí me gusta más aquel, es con el que por años he estado haciendo, cada fin de año, fines de año, yo siempre hago ese y es el que me funciona, el que me gusta, por eso también la gente le ha gustado, las personas que han visto mi video de la receta de cómo hacerlos y todo, pues les gusta cómo sale y cómo es y todo, y todos me preguntan dónde lo consigues y esto y lo otro, pero la verdad no lo he podido conseguir, pero voy a estar tratando para poder conseguírselos a todas esas personas que lo quieren, entonces todas estas son puros chiquitos, miren, no, no, a mí no me conviene hacer esto, para mí no, pero no les digo que no lo hagan, trátenlo, búsquenlo ahí en el Amazon como Iron Rosette, este es otro tipo de buñuelito, de molde, de cazuelita, es una cazuelita, así se mete al aceite y sale tipo así, cazuelita, así, el, el, el buñuelo, entonces estos se usan como para hacer unas, unas cazuelitas así de buñuelo, les ponen frutita y dulce arriba, bañeras de dulce, no sé, yo una vez lo hice para una fiesta que llevé muchas cazuelitas en una charola y muy bonitas y saben riquísimas, pues saben al buñuelo, pero a mí no me gusta, no me gusta hacer ese tipo de buñuelos chiquititos, y estos son los manguitos que se usan, también los mangos no me gustan a mí, este, a ver, este es el que se usa para este, este es el, el molde que a mí me gusta, el molde, perdón, el, el manguito, este, este otro tipo de manguitos, este está así como que desviado, como que chueco, no me gusta, este viene de dos, este es para los moldes chiquititos, si los, los hace uno en el aceite y ya lo tiene agarrado y son dos, los dos moldecitos chiquitos, y así va, la verdad, a mí no me gusta, pero pueden tratarlo, por favor, les pido, trátenlo para que sepan, a lo mejor hay personas que ya lo hacen en chiquitos y sí les gusta, pero a mí no, pero yo sí les digo, trátenlo, si acaso los consiguen, trátenlo, este manguito, está muy delgadito, muy chiquitito, muy chiquitito, no, no se alcanza a agarrar bien, no me gusta, lo conseguí también junto con esos, este sí, es igual al mío, este también, es igual, aquel, el que uso, este también, y así, así está, entonces lo del, lo del molde, muchachas, por favor, les digo que lo, búsquenlo y cómprenlo ahí en el Amazon para que traten esos chiquititos, salen muy bonitos también, en chiquito, pero a mí no me gusta batallar, no me gusta batallar en este molde grande que uso, salen muy rápido, este, y hago luego, luego mis alterotes y, y, y también a las personas que les vendo, les gusta más ese tipo de molde, ese tipo de muñuelo, no, les, ya he vendido en chiquito y esos casi no se me venden, se me quedan y les gusta más este, así que gracias por ver mi video, les mando bendiciones a todas esas personas que han visto mi, mi video y me han preguntado y yo a todas les he contestado, somos muy poquitas, muy poquitas personas, pero hace, hace como, no me recuerdo, pero ahí tengo el video donde subí un video, en donde quiero enseñarles también cómo hacer unos cojines de Frida Kahlo, eh, éramos como quinientas personas, no éramos ni mil personas, ahorita ya soy más, tengo más de, de dos mil, de dos mil, y, y eso, este, me gusta que me pregunten y si quieren saber y lo que yo les puedo enseñar, yo aquí estoy para contestarles todas esas dudas y, y que no se queden con ninguna duda de cómo, de cómo saber hacerlos, yo les enseño porque tengo ya bastantes años haciéndolo, tengo ya experiencia, no, tampoco me quiero creer de que, ay, yo nada más soy la que sé, no, no, yo les enseño solo lo que sé, pero, por eso me están preguntando y preguntando por qué les gusta este tipo de molde y de cómo los hago y la receta, así que, nuevamente les digo bendiciones, gracias por verme, denle like, suscríbanse a los que no se han suscrito, los que no han visto la receta de cómo hacerlos, ahí tengo el video de cómo hacerlos, cómo envolverlos, cómo los presento, yo vendo la docena, me han preguntado muchas veces a cómo vendes la docena, yo a la docena la vendo en siete dólares, la docena, y la media docena a tres dólares y cincuenta centavos, entonces las personas que viven en otros tipos, en otros países, en México, tienen que hacer el cálculo, el cálculo de cuánto es lo que gastan y a cuánto les convendría venderlos, hay personas que me han dicho que los venden más diferente precios, sí, pero es que depende de dónde vivan, yo a siete dólares lo vendo, para los que me preguntaron, me han preguntado muchas veces, si tienen más preguntas, síganme preguntando en las cajitas de descripción, en las cajitas de descripción, perdón, donde preguntan, yo todavía no le agarro muy bien a esto de lo del YouTube, no soy experta, los videos los tomo con mi celular, pero hago lo mejor posible para poderles enseñar a ustedes, gracias por verme, un beso, y hasta luego.